Entonces, el interés que tuve yo muchos años atrás es que he leído muchas obras, muchas lecturas que me gustó. Entonces fui conquistando, descubriendo de qué manera podemos defender nuestro territorio. No solamente cerrando la carretera, no solamente con derramamiento de sangre, no, sino hay un órgano que nos puede favorecer, que nos puede ayudar a través de la fundación de Alfred Nobel. Entonces, de esa manera yo comencé a escribir lo que he podido y lo que conozco, toda la realidad. Todos los daños que nos hicieron desde 1821 hasta el momento. Y para mí, 1200 páginas que los tengo ya por terminar, me consta de que mucha gente o la humanidad del mundo a través de la fundación entenderán lo que ha suscitado entre los 66 gobiernos del Perú pasado a los 65 grupos étnicos de nuestra patria, de la Amazonía. Entonces, de ese modo, me dediqué a investigar y estudiar y hacerlo, cosa que mi esperanza es que la fundación Alfred Nobel va a reconocer, no lo dudo, va a reconocer. Entonces, esto va a significar mucho para el gobierno peruano, que nos respetará a través de esa obra, porque ahí estábamos pidiendo la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, la creación de una justicia indígena. Entonces, creo que así de esa manera, defenderemos nuestro territorio, nuestras costumbres, nuestros ancestrales y seremos reconocidos y mucha gente, muchos organismos del Estado, tanto del otro país, tanto de la ONU, nos podrán reconocer recién nuestra inquietud, nuestra necesidad, nuestro problema. De otra manera, no encuentro nada. Si hacemos memoriales, solicitudes, eso no vale nada ante el gobierno. Creo que yo pienso así. Eso es la única alternativa que tenemos que solucionar las partes principales. Entonces, caso que en la tarea que tengo yo, la fundación Alfred Nobel, yo estoy seguro que va a reconocer y vamos a ser muy reconocidos el Abajún y el resto de la etnia de la Amazonía. Entonces, recién los indígenas tendremos justicia, recién seremos reconocidos. Yo creo que ese es el momento que tenemos oportunidad y ojalá, Dios quiera, que así sea y pronto apartemos. Entonces, el propósito es, como venimos ya, como vengo expresando, ojalá los medios de comunicación tengan a bien. Como postulante a esa fundación, yo sé que la alegría después que la fundación haga el reconocimiento, será la alegría de los grupos indígenas andinos y afroperuanos, no solamente por la Amazonía. Desde luego, yo sé que vamos a obtener ese reconocimiento y vamos a ser respetados. Así como la Rigoberta Menchú Tum luchó por su pueblo, por su país. Como Nelson Mandela estuvo 23 años en la cárcel, pero él luchó para su país, para que sea libre. Como hoy día es el premio Nobel que recibió Martin Luther King, luchó en Estados Unidos y solucionó por los negros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer, por qué no nos pueden reconocernos de nuestro problema, de las grandes transacciones que hace el gobierno en convenio y hace las concesiones? Yo digo, señores, así nos quedan exterminarnos, pero eso no lo vamos a permitir, sino que tocaremos las puertas a las organizaciones más grandes, a los centros interamericanos de derechos humanos, a la ONU. Desde luego, yo estoy muy seguro que toda la prensa del mundo, cuando se entieren, estarán juntos a hacer de que sea reconocido y respetado nuestros pueblos indígenas de la Amazonía. Yo creo que es justo, es el momento que debemos reclamar nuestros derechos a través de una escritura, a través de una letra, a través del puño. Ese es mi pensamiento. Estoy convencido, pero no estoy vencido. Eso es lo que siempre he luchado y he dicho siempre. Sí, Alexis. Muchas gracias. Gracias.